Tuvo que ver con el tema de acreditación de identidad y sobre todo para acreditación de identidad de los alumnos. Un convenio que hace el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior. Así que teniendo en cuenta que ya los nuevos documentos tienen un soporte electrónico, digamos, entonces la acreditación de identidad para exámenes virtuales, para nosotros y para el sistema universitario es muy importante, ya que hay muchas cátedras donde los docentes no llegan a conocer fehacientemente y personalmente a todos los alumnos. Máximeg, a veces cuando los alumnos se presentan a rendir, hubo un tiempo bastante considerable, a veces hasta dos años, desde que el alumno cursó la materia, ¿no es cierto?, hasta que asistió a rendir. Así que la acreditación de identidad para nosotros es un tema muy importante. para las coberturas de exámenes. ¿En qué consiste eso? Y se hizo una... Bueno, el método, ahora primero se vino el convenio, seguramente ya incluso por el rostro del alumno, o bien el profesor va a poder imprimir el rostro del alumno, del mismo listado del SIU, va a poder, al tener una interacción con este programa que nos va a entregar el Ministerio del Interior, va a poder, ¿no es cierto?, tener el rostro de la persona vinculado con su DNI, que esto es para nosotros muy importante, a efecto de poder tener, ¿no es cierto?, en pantalla o en un impreso ambas cosas, ¿no? Entonces, el hecho de conectarse virtualmente lo va a poder reconocer por rostro y por DNI al alumno que está rindiendo. Este es uno de los aspectos que se ha tratado ayer y se ha firmado un convenio en ese sentido. Gracias. 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 Gracias.